Y la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele fue fortalecida con el régimen de excepción. La herramienta legal propició llevar al más alto nivel la guerra contra las pandillas. En 22 meses de ejecución permitió profundizar la operatividad de las fuerzas del orden. Entre los principales resultados destaca la captura de 76.630 pandilleros que deberán responder ante el sistema de justicia por los crímenes cometidos en contra de la población. Apoyada en la fase de incursión del Plan Control Territorial, la guerra contra las pandillas fue reforzada y producto del despliegue de más elementos fueron llevados tras las rejas en la última semana unos 1.500 criminales. En cuanto a incautaciones se refiere a la fecha, las autoridades complementaron el decomiso de 3.700 armas de fuego utilizadas por los terroristas para el cometimiento de sus delitos. Las autoridades reportan adicionalmente el decomiso de 7.312 vehículos y de 19.288 teléfonos celulares medios por los cuales emitían órdenes para cometer crímenes. El Salvador suma 531 días sin homicidio durante la actual administración gubernamental, de los cuales 418 corresponden a la vigencia del régimen de excepción. En otro hecho, el Ministerio de la Defensa informó que Edgar Norberto González, alias Joe, homeboy de la pandilla 18 revolucionaria, fue ubicado en Ciudad Delgado por miembros de la Fuerza Armada. Este sujeto posee un amplio historial de antecedentes por privación de libertad, comercio, tráfico y almacenamiento de droga, robo agravado, hurto y agrupaciones ilícitas. Ahora, rendirá cuentas por cada uno de los delitos cometidos, así lo ha señalado la institución castrense. Pero antes de continuar, recuerda con suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, para que puedas conocer el momento en que subimos un video nuevo y puedas mantenerte al tanto de lo que sucede en El Salvador. Continuamos. Y siempre en temas de seguridad, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel instaló la audiencia preliminar contra 34 sujetos que se dedicaban al sicariato en San Alejo y Yayantique en el Departamento de la Unión. La Fiscalía cuenta con todas las pruebas para que estas personas que forman parte de una estructura que operó entre el año 2020 y 2021 pasen a la etapa de juicio para que sean condenados por el juez encargado. Se ha señalado la audiencia preliminar en contra de 34 imputados a quienes se le señalan diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, proposición para cometer homicidio agravado, tenencia y portación ilegal o irresponsable de arma de fuego, delitos relativos a las drogas y el delito de organizaciones terroristas. Este grupo de imputados es el producto de una investigación realizada a partir de septiembre del año 2020 hasta febrero del año 2021, en el cual la Fiscalía, con la colaboración de la Policía Nacional Civil, lograron determinar que dichas personas pertenecían a un grupo de exterminio que se dedicaban a atentar en contra de la vida y la integridad de personas que estaban vinculadas con pandillas o que habían sido testigos de algunos ilícitos cometidos por ellos. La representación fiscal está completamente convencida de que todo lo realizado durante la fase de instrucción surtirá de efecto este día y la prueba testimonial, pericial y documental, así como ilustrativa, que ha sido ofrecida será admitida para que eventualmente en una vista pública se rompa con el principio de inocencia que hasta ahora protege a los imputados. Silvia Cuellar señaló que El Salvador ha evolucionado en sectores como alimentación y en la industria de bienes durante el 2023 y que para este año se prevé vaya en incremento gracias al buen clima de inversión que goza el país. El movimiento comercial de El Salvador con el extranjero continúa creciendo y se espera que siga así en los próximos años, según la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador. Además, proyecta que para el año 2024 el flujo comercial sea mayor al de años anteriores. Hemos ido aumentando significativamente, muy bien, esperamos llegar al año pasado a unos más de 4 mil millones, entonces sumando ambas cifras podríamos superar los 11 mil millones de dólares en exportaciones, lo cual es muy bueno porque vamos incrementando año por año. Mira, en el tema de servicios podríamos llegar a crecer todavía más, de 4 mil millones podríamos estar apostándole a 5 mil millones este año. Además destaca que se está buscando ampliar el mercado para poder seguir creciendo en las exportaciones y esto es gracias al apoyo que el gobierno le da al sector. También se está trabajando con el gobierno en todo el tema de facilitación al comercio que es fundamental, o sea, entre menos trabaja es mejor, ¿verdad? Y el gobierno este se ha enfocado en hacer fácil los trámites de exportación y el que pase por frontera. Estamos trabajando con el gobierno en nuevas perspectivas de otros mercados porque no deberíamos de estar viendo a solo dos que tres mercados. Se prevé la llegada de nuevas inversiones y servicios al país para seguir dinamizando la economía. Las diferentes políticas que se mantienen vigentes en nuestro país permiten que se den estas cifras históricas en nuestro país y sobre todo la digitalización del Estado. En más información, el Ministerio de Economía busca fortalecer sus lazos comerciales con la Unión Europea. Esta apuesta pasa por afinar acuerdos ya establecidos con el bloque europeo para que más productos salvadoreños estén presentes en el viejo continente. La ministra de Economía, María Luisa Allem, se reunió con representantes del Departamento de Comercio Internacional de la Unión Europea para discutir sobre el cumplimiento y facilitación del comercio bilateral, así como la promoción de inversiones, exportaciones y también la producción sostenible e integración regional. Cabe resaltar que El Salvador se ha transformado en un país más atractivo para las inversiones internacionales y esto no fuera posible sin el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Y para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación, el Ministerio se encuentra atendiendo al sector empresarial para que le den cumplimiento a esta disposición. Además, se resalta cómo las prácticas de sostenibilidad ambiental y social han avanzado con los exportadores. La apuesta por la expansión comercial impulsada por el actual gobierno considera el incremento y la diversificación de productos al mercado europeo, aprovechando al máximo las ventajas que ofrece el acuerdo comercial entre bloques. Tenemos para este día las declaraciones de los agentes de la División Antinarcótico que estaban destacados en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y lo que pretendemos establecer con la declaración de ellos, los motivos por los cuales intervinieron al imputado Jaime Adalberto Flores Batres y a Sonia Marisela Maya Márquez. Porque según el informe brindado por el jefe de esta sección antinarcótico en el aeropuerto, el imputado Jaime Adalberto Flores Batres había movilizado anteriormente, en tres ocasiones, fuertes cantidades de dinero de Perú hacia El Salvador. Y obviamente en esta ocasión fue intervenido movilizando dinero de El Salvador hacia Perú. Entonces esa era como una de las modalidades. Bueno, para este caso en particular tenemos tres agentes de la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil. Así también tenemos la intervención de los agentes de la Policía Nacional Civil que investigaron este caso de lavado de dinero, que es una unidad especializada de la policía. Y obviamente que con la declaración de ellos también pretendemos nosotros establecer todos aquellos detalles de investigación, por ejemplo, la ubicación de los inmuebles, vigilancia y seguimientos y verificación de la información que fue surgiendo a medida fue avanzando la investigación. ¿Estos inmuebles dónde se encuentran? En la zona del oriente del país. Tenemos inmuebles que están en San Miguel y Murazán.